Esta tarde pues ha sido presenciar otra vez un poquito más de lo mismo, de la historia de Carmen Borrego, de la historia con Kiko Hernández, lo han tachado de manipulador y bueno, ha empezado por eso tomando la palabra Kiko en Sálvame para advertir al Jorge Javier Vázquez que había presenciado algo que jamás había visto en 14 años pues estando en Sálvame. Y es que en la reunión esa que hacen previa normalmente a la emisión del programa se ve que hayan descubierto porque han estado hablando, lo comentan, muchas cosas pues que hasta ahora desconocían. Y él decía, no sabes lo que te pierdes cuando te vas a maquillaje, lo mejor del programa ocurre a las 3 y media. También explicaba que no he vivido nunca nada como lo de hoy, se ha contado los chismes, las cosas, los motes, ha sido brutal. Si te enterara se te caerían los pantalones, decía Kiko a Jorge, ¿no? También ha sabido que Chelo García Cortés también se ha enfadado porque ha sido una de las perjudicadas esta tarde porque se ve que ha descubierto lo que Belén Rodríguez también decía de ella y de su mujer Marta. Se ve que decía que menos abanico y más sororidad y es que ella nunca, se ve que nunca ha tenido empatía con su compañera y que le daba un consejo. Si quieres apoyar al colectivo gay no te metas con una mujer, le decía Chelo. Soy tan mujer como tú o más. Y reprochaba también a Belén lo que ha dicho de Marta. Lo que más me ha dolido es que se meta con Marta. Me da igual lo que diga de ella porque para llegarle a la suela de los zapatos a Marta tienes que volver a nacer, querida, decía Chelo. También Lidia Lozano también se ha mostrado bastante que se ha enfadado y se la ha tomado también mal, que tan amigas que eran y todo, pues ahora se ve que se va destapando. Desde luego Belén Rodríguez, ella mírala, ella ha vuelto que está en el programa de la granja de colaboradora, pero donde no está y donde no vuelves a Sálvame. ¿Por qué? ¿De qué tiene miedo? Porque ella que ha sido una mujer que mira que ha estado apoyando y defendiendo a Rocío Carrasco contra toda marea y siempre se ha creído ella que no se calla, que es muy valiente. Y en cambio aquí se hace caquita porque mírala como no viene a dar la cara para nada a Sálvame, a meterse porque sabe que se le van a echar todos encima. Pero es que yo sigo sin entender cómo no veían o es que no sabían que Belén Rodríguez era así, era traidora, era mala persona y todo. Pero es que es lo mismo que Kiko Hernández. Lo que pasa que no sabemos qué es lo que tiene Kiko Hernández, qué es lo que lo protege o por qué. Porque bueno, míralo, él ahora lo que ha hecho con todo esto ahora es desviar su tema de que ya no se metan con él y con lo de su novio Raúl. Y así lo dejan de lado y por eso fue sacar creo yo todo esto de Carmen Borrego, el chofer y toda esta historia porque mientras están con esto no hablan de él. Pero ya le llegará, también tiene sus trapitos sucios y les tocará sacar porque Sálvame lo que tiene ahora es que como no tienen tema de qué hablar, ¿qué pasa? Que echan mano pues de los colaboradores y de las personas de ahí para sacar trastos sucios y que haya programa de una manera o de otra. Esa tarde también todo ha venido porque como ya sabemos Kiko Hernández facilitó a la dirección de Sálvame el contenido de un chat en el que se hicieron muchas burlas a contra Carmen Borrego y sin embargo pues Maite Amella que es la que ahí se encargan pues de comprobar si las cosas son ciertas y las que sacan pues todas las pruebas de lo que se envía y se aseguran de que sean verdad. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Ella dice, acusaba al colaborador de haber manipulado pues ese contenido para salir el indemne de que todas las cosas que le pudieran perjudicar a él y de que vieran de lo que él ha alargado pues como quitarlo, ¿no? Él lo ha negado y 24 horas después pues Maite se enfrentaba a Kiko dispuesta a demostrar que miente y decía, no soporto que Kiko Hernández intente desacreditar a todo el equipo, no lo vamos a consentir. Quiere que un experto pues que acredite esas pruebas que están aportadas y que diga si están manipuladas o no. Kiko se partía de risa pero ella insistía en que va a cumplir su misión. Lo que quiero es desmontar tus mentiras para defender el trabajo de un equipo que trabaja mientras tú te ríes. No te voy a seguir el juego, decía Kiko. Dice, tú haz lo que quieras con el pelito blanco. Aún lo que hace siempre, ¿no? Burlándose pero se burla y se mete con mujeres. Con hombres no se mete. Maite un poco enfadada le ha dicho, fíjate cuál es tu discurso, Kiko, que te das cuenta que pierdes los papeles. No tienes argumentos y lo único que haces es imitarme. Qué ridículo eres, Kiko. Pero tú sigue imitándome. Eso quiere decir que no sabes cómo contestar a lo que te se dice. No soporto que Kiko Hernández intente desacreditarnos. No solo a mí, sino a todo el equipo de Sálvame. Es algo que no vamos a consentir, yo menos. Me lanzaste un reto y nos hemos propuesto conseguir esta tarde, en este programa que un profesional si puede ser un ingeniero informático nos acredite que efectivamente tu chat está manipulado. Claro, pues es que esa es la pena, que no tengo un monitor para verlo. Y esta tarde vamos a demostrar que mientes más que hablas. Fuera por los aplausos que te da el regidor, de verdad, que triste sería. El regidor, el regidor. Voy a cumplir con la misión que me he propuesto después de pasar muchas horas dando vueltas en la cama. Pues si no has podido dormir por esto, hija mía, de verdad. No, no he podido dormir por esto. Pues qué tristeza, de verdad. Porque la vida es otra cosa que Sálvame. Mira, la vida son muchas cosas. Pero lo que no voy a permitir, hay teatros, hay sitios que ir, hay cine. Pero vamos, que no dormir por este tema, de verdad. Y lo que quiero es desmontar tus mentiras. Ay, ay, ay. Pues desmonta, desmonta, desmonta. Mi finalidad. ¿Sabes lo que pasa? A ver, que yo tengo el mismo problema que tú, que yo tampoco he dormido porque tengo a unas personitas malas y te digo una cosa, que es que hoy puedes decir lo que te dé la gana que no te habías ido a juego. Haz lo que quieras con el pelito blanco. Fíjate cuál es tu discurso, Kiko Hernández. Fíjate cuál es tu discurso, Kiko. ¿Cuál? Te das cuenta que pierdes los papeles, no tienes argumentos y lo único que haces es imitarme. Tú sigues imitándome. Eso quiere decir que no sabes cómo contestar. Eso es. Como no se me voy a callar. Eso es. Como no se me voy a callar. Fíjate, Maite. Quiere decir que no tienes que argumentar. Kiko Hernández, desde luego, su papel lo hace de maravilla porque es de ruin, de persona mala, aunque no le cuesta mucho porque yo, como ya lo considero va él así de esta manera, dejar vuestros comentarios, dar me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.